Ahí va, jueves 14 de noviembre, el show de la condena a Cristina, el viaje de Milei a Estados Unidos, parte de las novedades que tenemos para resumir con ustedes esta mañana. Mientras le dejan un like y un comentario, empezamos. Ayer sobre el transcurso del programa nos agarró la lectura de la condena a Cristina Kirchner en el marco de la causa vialidad. Ahí los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeta-Beña ratificaron la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Recordamos ese momento, ¿verdad? A la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso. Bien, las reacciones después de esto fueron múltiples. Les propongo ordenar y jerarquizar un poco todo eso que ha sucedido. La expresidenta habló, luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena, y sostuvo que parte del castigo es porque es mujer. Esto fue en Moreno, acompañada por la intendenta local, Mariel Fernández. Ahí se reunió con 400 mujeres promotoras de género en los barrios. Y allí también visitó un hogar municipal llamado El Polaquito. Y esto era casi en simultáneo al momento en que el tribunal ratificaba la condena contra Cristina. Como veníamos recién hablando, Mariel, la violencia política. Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. Y no se bancan que discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Y como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas. Esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Así que nada que agradecer. Al contrario, soy yo la que viene a agradecerle a todas ustedes. Eso fue en Moreno, minutos después del fallo de la Cámara de Casación Penal. De ahí se vuelve Cristina al Instituto Patria, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí a media cuadra del Congreso, para quienes no saben dónde queda. De la plaza del Congreso, en realidad. Después salió al balcón a saludar a los militantes que fueron a apoyarla. Se llenó ahí la zona. Varias veces salió. Varias veces salió a saludar. Ahí la expresidenta ratificó también sus acusaciones sobre la búsqueda de proscribirla. Llamó la atención sobre cómo esto es en realidad un mensaje no solo hacia ella, sino hacia el resto de la dirigencia política. Y llamó a la unidad también del peronismo para hacerle frente a esta avanzada judicial. Afuera la militancia. Cristina saludando toda la gente ahí. Cantitos. Algunos cantitos bastante inexplicables también. Y afuera, perdón, y adentro, Cristina con dirigentes. Ahí Cristina planteó que a ella la quieren disciplinar. Que es eso lo que la justicia quiere hacer con el resto de los dirigentes sociales y del peronismo. Una niña argumental muy similar a la que ella ya planteó en su carta del otro día. En el comunicado que publicó en sus redes sociales. En donde adelantó ella misma que sería condenada y que la intención es proscribirla. A ver, la escuchamos. Este es el árbol. El árbol que no deja ver el bosque. Creo que el efecto principal de esta sentencia o de esta metodología o de esta persecución, si se quiere. Es disciplinar a la dirigencia política. O sea, a ustedes, a los dirigentes de los movimientos sociales, a los dirigentes sindicales también de nuestro país. El objetivo es ese. Y podemos ver cómo lo logran porque, por ejemplo, hoy todavía, pese a que en el Senado se pudo rechazar el decreto 70 barra 23. Que es el que te revientan las prepagas, la cuota del colegio. Y que solamente sirve para los que tienen o son multimillonarios en este país. Ni siquiera para los que tienen plata. Ni siquiera para los que tienen mucho dinero. No, 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 no. Es para grupos muy concentrados de la economía. Todavía sigue vigente porque no conseguimos derogarlo en diputados. Siento que cumplí con una generación que fue la mira de Léstor. Que quería un país. Y que después de todo, que te metan presa por haber cumplido con esa generación. A otros que están desaparecidos. Y que nunca más los vamos a volver a ver ni saber dónde están. El precio que me hacen pagar dentro de todo. Y mirando lo que otros sufrieron. Es bastante poco. Y estoy dispuesta a pagarla porque no me van a hacer arrepentir. ¡Gracias! Creo que un Estado cercano, un Estado eficiente. No tenemos que tenerle miedo a la palabra eficiente. No es una palabra de peronócratas. Es una palabra que la tenemos que capturar para el peronismo. Para volver a resignificarla. Porque... Porque... Tenemos que resimentar una nueva argumentación. Y dar respuesta a las nuevas demandas. Bien, ahí está la línea de Cristina. Más allá de la situación judicial, sobre el final, qué hacer de cara al futuro como espacio político, ¿no? Bueno, pasemos ahora a las reacciones de los principales dirigentes. Javier Milei y Mauricio Macri, unidos por el festejo del fallo proscriptivo contra Cristina, celebraron ambos la condena. Milei adelantó además que apoyará la ley de ficha limpia, que se trata la semana que viene en diputados y que básicamente busca impedir que acusados de corrupción puedan presentarse elecciones. Bueno, obviamente no puedo dejar de lado la noticia más inmediata que tiene que ver con la confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, presidente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de la gran cantidad de los argentinos de bien. El que se las hace las pagas, lo dijimos en la campaña, nosotros no interferimos en la justicia, le liberamos las manos, ahí están las sentencias. ¿Sabe, presidente, que en algunos estudios la corrupción sale como el principal problema de la Argentina para un gran sector de la sociedad? ¿Queda muy poco para que se termine este año parlamentario? ¿Va a instruir a sus diputados y aliados para que voten ficha limpia, para que no sea fácil ser elegido teniendo doble confirmación de condena? De hecho, nuestro bloque de la libertad avanza está trabajando con el PRO y diputados que tienen buena relación con nosotros en impulsar el proyecto de ficha limpia, absolutamente. Ahora vamos a ir a ese punto de ficha limpia porque es el debate que se viene. No sé de verdad qué encuestas mira Cristina Pérez. Yo veo varias y no vi en ninguna que la corrupción esté primera como principales preocupaciones sociales. Más bien abajo, ¿no? Más bien bastante abajo luego de desempleo, inseguridad, inflación, etcétera, ¿no? Bueno, Macri, en Twitter, un país que respeta las instituciones siempre tiene futuro. Acá ya ni siquiera es por una cuestión de diferencias ideológicas. Hay que repasar el pasado, los antecedentes penales de Mauricio Macri. Chicos, no, ni siquiera es, me gusta más o menos. Dale. Contrabando de autopartes. Arrancando por ahí, ¿no? Contrabando de autopartes. Con Sebel. Te salvó la Corte Suprema de Mene. De espionaje, bueno. Espionaje colecciona. De todos los colores. Desde corriente. Antes de ser nada, ya con no sé quién en corriente ya estaba espiando gente. No, el correo. El correo argentino, Sebel, bueno, todo, todo. Es un prontuario, pero es un país que respeta las instituciones. Panama Papers. Colecciona, ¿no? Lo que hizo con la justicia y los servicios durante su gobierno. El apoyo que le da este gobierno para cagarse en las instituciones, en el Congreso y en todo. Pero un país que respeta las instituciones siempre tiene futuro, dice Mauricio Macri. Axel Kicillof se solidarizó una vez más con la ex vicepresidenta y afirmó que fue un juicio armado sin una sola prueba, una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice, dice Axel. La farsa jurídica en la llamada causa de vialidad entristece, pero no sorprende. Es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países. Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con Cristina, dice Axel. Mientras, fuera del Instituto Patria, al menos un grupo, no sé si todos, pero al menos un grupo de la cámpora, insisten con el cantito de, y si querés, otra canción, venite presto la mía. Sí, ayer afuera de la casa. Muy interesante porque durante muchos años era, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y por ahora el único quilombo que están armando es con Axel Kicillof. Como, de eso se trataba, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar con Axel? Claro. Fuera, era como, faltaba esa parte de la canción. Bueno, habló Estela también en el canal de stream Eva TV. De ninguna manera vamos a aceptar que se la trate de delincuente ni que se la quiera llevar a la cárcel. Yo creo que siempre en paz, porque la violencia no sirve, pero con la presencia no solamente de cierta gente, sino todo el pueblo, formarse de una manera de producir su proyecto, su rechazo, que el que está gobernando sepa que él no es el dueño del pueblo, ni del país, sino que tiene que pensar en todos, cómo pensamos, qué necesitamos y qué debemos aceptar o no. De ninguna manera vamos a aceptar que se la trate de delincuente, que se la quiera llevar a la cárcel años por delante. No sé, por más que dice que va a tardar, lo que sea, esto es tan espantoso escucharlo. Para una persona íntegra como es Cristina, que ha dado la vida y la sigue dando para funcionar como tal, como política en el país y que, bueno, a uno la conoce, la quiere, la respeta. En todo caso, si hay alguna equivocación en ella, reducirla a la conversación y al trato, ¿no? Así que esto que escuché como una sentencia a una delincuente máxima, me espantó. Yo digo, ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que tendrían que llevar toda esa prueba de la justicia? ¿Y quiénes no tendrían que ser tocados porque son varios? Bueno, ahí estaba Estela, entonces, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo sigue ahora? Como la sentencia no está firme y existe todavía el recurso de la Corte Suprema, no habrá por el momento ni prisión domiciliaria, Cristina tiene más de 70 años, ni inhabilitación para ejercer cargos públicos por ahora. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tardará en resolver la Corte? Es una incógnita porque no tiene plazo. Por lo general, para casos de estas características, aunque nunca tuvo uno de esta magnitud, no tarda menos de dos años. Hay que ver si aceleran los tiempos, teniendo en cuenta que estamos con una Corte bastante amable con el gobierno de Milley, o si el gobierno de Milley encara, mediante decreto, luego de las sesiones ordinarias, la configuración de una nueva Corte y con eso la avanzada final sobre Cristina. Ahora el debate que viene es, en realidad, no tanto ese, sino sobre la ficha limpia que proponen el macrismo y la libertad de avanza. Los bloques aliados buscan prohibir que una persona condenada en segunda instancia por corrupción pueda presentarse a elecciones. Ahí pretenden la semana que viene debatir este proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados. Parecen tener buenos números en la Cámara Baja, no tanto en el Senado, donde Cristina y el peronismo tiene 33 de 37 senadores necesarios para avanzar con esto, pero bueno, veremos. Es decir, de sancionarse, Cristina no necesitará esperar a que la Corte Suprema deje firme el fallo que la condena a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de los seis años de prisión, porque la ficha limpia se encarga antes del asunto, de cualquier pretensión que ella pudiera tener de ser candidata, bueno, supongamos, a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires el año que viene, por ejemplo. La sesión va a ser el miércoles y ahí el macrismo, que es el verdadero impulsor de la iniciativa, está trabajando para conseguir los 129 votos que le permitan aprobar el proyecto en diputados y ver después qué pasa en el Senado. ¿Tiene la oposición los números? Bueno, el PRO necesita esos 129, no es sólo el PRO, el dictamen de mayoría que va a llegar al recinto la semana que viene está basado en un proyecto de Silvia Lospenato, del PRO, que sostiene que no podrán candidatearse durante el periodo que dure la pena o hasta que se revoque la condena, todas aquellas personas que fueron condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción o vinculados a la corrupción. Algunos de ellos muy fáciles de adjudicar a través del Poder Judicial, por ejemplo, tráfico de influencias, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, son de esas que el Poder Judicial, cuando quiere, te tira por la cabeza a cualquiera. Enriquecimiento ilícito, entre otros, ¿no? Acusaciones, condenas de primeras y segundas instancias a las que se llega muy fácil con que haya algún tipo de interés de que eso suceda sin demasiadas pruebas, ¿no? Son figuras jurídicas muy lábiles. Se tiran por la cabeza de esas miles a cualquiera que más o menos haga algo, ¿no? Bueno, el dictamen lleva la firma y el respaldo, no solo del PRO, sino del oficialismo, de los radicales con peluca y de los radicales que conduce De Loredo y de la coalición cívica. El peronismo y la izquierda rechazaron ese proyecto. Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, exdiputada, habló esta mañana acá en Red sobre eso y esto dijo. Lo más raro es que reivindiquen a Menem mucho de esa gente y ahora quiera votar a Ficha Limpia, ¿no? Ya lo de la libertad avanza, que lo tienen a Menem como ídolo. Menem con Ficha Limpia no podría haber estado en el Senado. No sé, es gente que tiene unos principios y en otro momento tiene otros, ¿viste? Se rasga las vestiduras por alguna cosa y al día siguiente exactamente lo contrario. Ficha Limpia es parte de esto. Es como el trasfondo de todo esto que estamos hablando es la política que tiene Estados Unidos para que los jueces y fiscales decidan sobre quiénes pueden ser candidatos o no y tener política. Ahí está Miriam Bregman, la dirigente del Frente de Izquierda, una de las muy poquitas dirigentes de la oposición no peronista que se expresó ayer a modo de respaldo de Cristina y en rechazo al fallo de la Cámara de Casación Penal. Yo entiendo que la figura de Miriam, a muchos peronistas, kirchneristas, no les cae del todo simpática, pero la verdad, la verdad, y ayer fue de las poquitas por fuera del peronismo, incluso más que muchos peronistas, que salió a bancar a Cristina. Bueno, algunos diputados consideran que la sanción de la ficha Limpia es inevitable, pero que apenas se sancione eso va a ser judicializado y que tardará un tiempo hasta que pueda ponerse en práctica. Ese es el debate que se viene. Después hay un debate más constitucional sobre si es para delitos retroactivos al momento de la sanción de la fecha. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que si fuera aprobada la ficha Limpia, no podría ser aplicada retroactivamente si se la considerara una ley penal, porque las leyes penales no se aplican con retroactividad, y que en caso contrario debería contener en su texto una especificación concreta para no ser inconstitucional. Ahí el debate y lo que dicen los penatos y los que avanzan en la aprobación es que no es una nueva ley penal, sino que es una modificación de un artículo, por lo tanto puede aplicarse retroactivamente. Es una discusión de constitucionalistas, que yo por supuesto no estoy aquí para saldar, pero que es parte del debate que se viene. Lo que se viene es también la foto entre Millet y Trump. Mr. President partió a Estados Unidos el presidente argentino y va a ser el primero en reunirse con Donald Trump. está su triunfo, pero antes de irse, se junta un ratito con su novia, Yushito González, que compartió una foto con Millet antes del viaje del presidente a Estados Unidos para participar de la CEPAC ahí en Mar-a-Lago. Qué hermosa pareja, dice ella misma de la foto de entre ellos dos. Bueno, porque si no lo dicen ellos, ¿quién? ¿Viste? Como los padres con sus hijos. No, ella igual tiene, bueno, yo que la vengo siguiendo, tiene una imposibilidad de elogiar a Millet sin elogiarse a ella misma también. Dice, bueno, qué alegría encontrarle. Bueno, ¿en qué? Encontrarnos. Encontrarnos. Estás muy bien, estamos muy bien. Sí, sí, sí. Qué hermosa pareja. Me gusta el arte, me gusta el arte. Es una linda foto, foto de ahí, Pim, y atrás un cuadro gigante de él mismo. Viene Millet, esto de Cero Olivos. Ahora, con mi amor, antes de su viaje a Banderita de Estados Unidos, te amo, cielo. Bueno, esto fue antes del viaje y antes de la foto con Donald Trump, que se viene en las próximas horas. La foto, tal vez un encuentro también, cara a cara, de esto nos enteraremos en las próximas horas. Enésimo viaje en once meses de gobierno, si no me equivoco, ya son siete. Es como una segunda casa, cuando en un fallido a propósito decíamos el otro día, nos gobiernan. Bueno, más o menos está ahí. Donald Trump es nuestro nuevo presidente. Antes de ir al punto exacto de la CIPAC, les quiero contar sobre una decisión que tomó ayer Javier Millet, la decisión de retirar la delegación de Argentina de la COP29. Aquellos que habían viajado en la representación de este hermoso país recibieron la orden de volver a la Argentina de forma anticipada. Una decisión que lamentó el vicepresidente de Brasil, Gerardo Alckmin. La COP29 es esa cumbre de la que hemos hablado a principios de esta semana, que se está celebrando en Bakú, en Azerbaiyán. La COP29 tiene como eje del debate de este año la cuestión del financiamiento. ¿Cómo financiar el Acuerdo de París? Que es ese convenio al que suscribió la comunidad internacional, eso ya hace casi 10 años, con el objetivo de luchar contra el calentamiento global. Entonces, yo no veo otra conclusión que la siguiente, la lucha contra el cambio climático, no es más una política de Estado en Argentina. Sin duda. Lo fue, lo fue durante el último gobierno de Alberto, lo fue incluso durante el gobierno de Macri. Sí. Ha dejado... Al menos en los papeles, sí. En los papeles, yo entiendo eso. Pero deja de ser un objetivo político del Estado argentino. Es decir, completamente, incluso te diría innecesario retirarte de la mesa de negociación. Hay tantos países que ni siquiera están respetando los Acuerdos de París. Es una ofrenda, es una ofrenda a Estados Unidos y a Trump. Porque la verdad que también podés quedarte y no respetarlo, como hacen muchos otros países. Exacto, que es lo que está sucediendo muchas veces. Acá lo que hay es un mensaje de, estoy con vos a muerte. Si vos vas en contra del cambio climático, yo voy más en contra que vos. Yo directamente me salgo. Una sobreactuación permanente. Mirá cómo salto, papi. Como todo lo que hace Milley para hacer un seguidismo total de las líneas que marques Trump en Estados Unidos. La sensación, como efectivamente en muchas ocasiones, es que le habla a sus socios ideológicos y le habla también a sus seguidores, que tanto celebraron ese discurso en contra de la Agenda 2030, por ejemplo. Previamente, la retirada de la delegación argentina, el gobierno ya había además dejado muy en claro su postura en un documento que presentó en la inauguración de la cumbre, donde decía que Argentina rechazaba la imposición de regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo. Y también adelantaba que iba a objetar cualquier intento de imposición de esas obligaciones que puedan atentar contra las necesidades nacionales de desarrollo económico. Así que la postura, digamos, ya había quedado plasmada. Ahora sí, volvemos a la CIPAC. Milley anticipó que, además de buscar la foto, de buscar eventualmente un encuentro mano a mano, vas a buscar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Milley dijo que la nueva administración, el gobierno, futuro gobierno de Donald Trump, se siente mucho más cómodo trabajando con él que con su gobierno, que con otros gobiernos, y que eso va a tener implicancias comerciales y financieras. También dijo, nosotros creemos que en estas condiciones podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos, de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. Y también ahí, digamos, diciendo que lo que están logrando finalmente es la apertura de la economía argentina al mundo. Simplemente decirles para cerrar sobre la CIPAC que el próximo 4 de diciembre, ese foro, que es un foro que junta, aglutina... Es un foro internacional de extrema derecha. Sí, que empezó como décadas atrás, como un foro conservador, básicamente, pero que desde ya hace unos años pasó a ser efectivamente la cumbre de la ultra, primero de la alt-right. Le hemos dado como distintos nombres, pero derechas radicales que se aglutinan en ese foro y que va a tener su versión local acá en la Argentina. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Vienen todos. Del mismo modo que la CIPAC estuvo en algún momento en Brasil, no sé si lo recordarán. También estuvo en México. Bueno, va a tener entonces su versión acá en Buenos Aires. En este caso, con la participación de un presidente en funciones. Que es Javier Milei. Y digo que también eso le da como otro volumen. Ayer trascendieron algunos detalles más sobre el evento. Esto, en particular, se dio a conocer la participación de Javier Bolsonaro, que la derecha diaria llama perseguido político. Sí, claro, por supuesto. Pobrecito. Bueno, acá estaremos para darle un abrazo a ese perseguido político. Va a participar como orador. Bien, entonces va Milei a Estados Unidos. Seguramente foto con Trump. Posiblemente foto con Elon Musk, tal vez, de vuelta. Que ya oficialmente va a tener un lugar en el equipo de trabajo de la nueva administración trempista. Miren esto, es interesante lo que está pasando en las últimas horas ya con dos medios muy importantes que se van de Twitter, que se van de X, en definitiva. The Guardian, en Inglaterra, y La Vanguardia, en España. Mira. Dejan la red social. En un comunicado del diario británico, muy conocido, explicó que esta medida ya venía siendo evaluada y que la campaña presidencial en los Estados Unidos justamente confirmó las inquietudes que tenían con la plataforma. X es un medio tóxico y su propietario, Elon Musk, ha podido utilizar su influencia para moldear el discurso político. Dice The Guardian institucionalmente, en una editorial en que anuncian por qué se van de Twitter. Elon Musk, recordemos, Mati, por si alguien invirtió más de 100 millones en la campaña de Donald Trump a través de esos comités de acción política. Estuvo también haciendo campaña él personalmente, organizando mitines, organizando rifas para alentar a sus seguidores a votar en beneficio, en apoyo a Donald Trump. Donald Trump está totalmente involucrado y ahora además tendrá una participación activa, lo que abre muchos interrogantes sobre qué significa tener a hombres multimillonarios con intereses propios siendo parte del desarrollo de una política de Estado. Sí, Elon que puso esa guita y recuperó mucha más porque... Muchísimo más. Las acciones de... Subieron. De sus empresas. A las... Volaron. Se hizo un buen negocio. Son hombres de negocios, se hicieron buenos negocios. Sí, claro. Dice The Guardian, creemos que los beneficios de estar en X ahora se ven superados por los aspectos negativos y que los recursos podrían usarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares. Esto es algo que, dicen, hemos estado considerando durante un tiempo, dado el contenido a menudo perturbador que se promociona o se encuentra en la plataforma, incluidas teorías de conspiración de extrema derecha y racismo, dice The Guardian. La campaña electoral presidencial en Estados Unidos solo sirvió para subrayar lo que hemos considerado durante mucho tiempo, que X es una plataforma mediática tóxica y que su propietario, acusan a Elon Musk, de moldear el discurso político. Es una advertencia muy interesante, por supuesto, nada que desconozcamos, pero ver cómo empieza a suceder que ya directamente. Medios de relevancia internacional como The Guardian abandonan la plataforma. O The Guardian, claro. También, bueno, obviamente, la respuesta de Elon Musk, muy a lo tuitero, they are irrelevant. Son irrelevantes. Son irrelevantes, dijo primero en otro tuit, dijo, son una máquina de propaganda laboriosamente vil. Bueno, muy tuitero el dueño de Twitter. Y ayer también el medio español La Vanguardia anunció que deja de publicar tuits de forma directa en la red social X, convertida, dicen, en una red de desinformación desde la llegada de Musk. Dicen en La Vanguardia que esta red social se ha convertido en una plataforma en la que encuentran una caja de resonancia las teorías de la conspiración y la desinformación, unas ideas que tienen en lo que una vez fue Twitter una vía para multiplicar su alcance que no tendrían si tuviera una moderación efectiva y razonable. Esas son las posturas de dos medios de relevancia, uno en el Reino Unido y otro en España, para retirarse de Twitter, yo no creo que sean los últimos en hacerlo, pero es interesante el plateo en general, más allá de si te vas o no te vas de Twitter. Yo me fui de Twitter en el 2021, no le importó a nadie, hey, no le importó a nadie, The Guardian. Yo no te vi. No sos un medio en sí, vos podrías, pero no sos un medio en sí. The Guardian, hace tres años que me fui de Twitter. Pero también no estaba Elon, cuando te fuiste vos. Pero está bien porque me parece que hay una falacia en el debate en cómo se plantea habitualmente, considerando que esos espacios de redes sociales son espacios de libertad de expresión, cuando en la realidad son espacios donde efectivamente se condiciona con otras herramientas el debate público, a través de cálculos, algoritmo, a través de... Entonces... No, pero además el hecho de que el dueño de Twitter sea el principal troll del mundo y ahora funcionario del gobierno de Trump, bueno, es en su terreno que se discute la cosa. Por eso. Claro, claro, claro. Vos podés estar más o menos de acuerdo con las empresas de comunicación, etc. Ahora, cuando el dueño de la plataforma tiene el comportamiento que se le denuncia a la plataforma, decís, bueno, acá no solo que la situación es así, sino que no va a cambiar, y al contrario, se va a profundizar en la medida que además ellos vean que de verdad les da resultados. Totalmente. Alguien que además tiene en su poder herramientas como Starling, que pueden a veces cambiar el curso de una guerra, por ejemplo, y que ya está jugando a la geopolítica muy fuerte. Bueno, volvemos a la Argentina, cambiamos de tema. Lo que mi ley diría, burbujas del pedo de buzo, mejoró la capacidad instalada de la industria, pero siguen las dudas sobre la creación de empleo, datos oficiales, en septiembre, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 62%, de todas formas, 5,5 puntos menos que en 2023. El leve avance de la actividad, motorizado por especialmente los sectores primarios, también tuvo de fondo una cierta recuperación del crédito. Un reciente informe de la consultora Vectorial, publicado por Sebastián Premisi en el Destape, dice que esta recuperación se exhibe de forma lenta y heterogénea, e involucra sectores específicos, en su mayoría vinculados al segmento exportador, en detrimento de aquellas ramas productivas vinculadas al consumo interno, que aún siguen sin despegar. Entonces, cuando vos ves el promedio de la capacidad instalada, o de la actividad económica, decís, ahí están las burbujas del pedo de buzo. Cuando vos vas y diseccionás eso, te das cuenta que es toda actividad primaria. Actividad primarizada, exportación, y que lo que tiene que ver con la producción y el consumo interno, el mercado interno, sigue, por supuesto, en el subsuelo. Por otro lado, cambiamos de tema. Atención con esto, esto también es un debate muy interesante, tiene que ver con la timba infantil, con los pibitos timbiando con el celular, que es un drama total en la Argentina. Ayer hubo un primer paso en la Cámara de Diputados, que es obtener un dictamen para un proyecto que busca combatir la ludopatía. Entre sus puntos, la iniciativa restringe, por ejemplo, la publicidad y el sponsoreo de casinos online, los que todos conocemos, en, por ejemplo, camisetas de fútbol. Bueno, casi todas ahora tienen algo de eso. Boca y River, especialmente, y la selección argentina. No en su camiseta, porque no pueden poner el sponsor en la camiseta, pero sí como sponsor de la selección argentina. Vélez lo sacó, Vélez lo tenía y lo sacó, y está avanzando en todos lados. Yo te diría que el 80% de los clubes de primera, más chiquito, más grande, en una manga, en un pantalón, tienen algo de apuestas. Sí, y además, bueno, ni hablar como esto, permeó también cuando vos pones canales deportivos, y hay veces que el tratamiento de, por ejemplo, el tratamiento habitual de quién juega, quién dirige, cómo puede llegar a darse las cosas y los resultados. Y cómo llega el equipo. Es ahora... ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga quién gana? ¿Cuánto paga el empate? Es información de medios deportivos. ¿Cuánto pagan las apuestas para ver quién gana? Entonces, eso, por supuesto, que legitima y avanza en lo que estamos viendo, en que efectivamente la ludopatía está al alcance de la mano, y es un caso que hay que abordar de alguna forma. A mí a veces me cuesta pensar que estas cosas se legislan, pero bueno, ya en principio, como sucedió en algún momento con el cigarrillo, con las marcas del cigarrillo, que no se puede poner publicidad en eventos deportivos, etc., dicen que eso puede desalentar el consumo. Claro, no se prohíbe, para mayores de 18, no se prohíbe, pero sí se restringe mucho la publicidad, igual que con el tabaco. Sí, y después dicen también de aplicar controles biométricos para prevenir que menores de edad ingresen a esas plataformas y puedan apostar. No sé operativamente cómo se instrumenta, pero parte de la idea. Como las cuentas de los bancos. Les ponen la cara de papá y se sabe cómo entran los pibes. También hay algo ahí que depende también de una cuestión más general. Yo siempre digo lo mismo, vos podés legislar hasta cierto punto, después hay algo que excede la legislación o lo que pueda ser el Estado. Sí, pero bueno, son barreras que vas poniendo, digamos, alguna dificultad más, o sea, si tiene un pibe que quiera jugar menor de 18, tiene que buscarle la vuelta, o sea, qué sé yo. Sí, yo creo que si quieren... No va a ser tan fácil, obvio que si quieren lo van a seguir haciendo. Si quieren jugar, van a jugar, es como la pornografía. Si quieren ver, lo van a ver y está el alcance de la mano, ponen sí, soy mayor de 18 y entran y no pasa nada. Ahí es donde me parece que el Estado no llega, difícil llegar con restricciones, con legislación. Me parece que hay algo más que hacer que legislar prohibiciones. Pero bueno, en definitiva, es parte del debate que se está dando en el Congreso. Es interesante de todas formas que se produzca el debate. El PRO, la libertad avanza y los radicales con peluca llevaron un dictamen propio que disentía en un punto con el de mayoría que impulsaba la coalición cívica y el kirchnerismo. Y bueno, finalmente, las dos iniciativas quedaron en condiciones de que se tratara en el recinto a ver quién tiene más votos para avanzar. Hubo escándalo también en esto. Sí. Gritos entre diputados, los famosos sillazos. Sí. Durante el debate por las ciberapuestas. Silvana Giudici del PRO y Maximiliano Ferraro de la coalición cívica. Por un griterío escandaloso en el plenario de comisiones. Sos un hijo de puta, le dijo la diputada. Pero Ferraro, lejos de quedarse callado, la acusó de lobista de una empresa de juego online. Sí. Y de responder a los intereses del empresario del juego, Daniel Angelici. No. No, qué raro. No. A ver. Kirchnerista, le grito. Triste espectáculo. Ese decía de Mónica Frade. Sí. Hijo de puta de un lado, anda a cagar del otro. Anda a votar con el kirchnerismo. Sí. Y Ferraro le acusa a Giudici de estar haciendo lobby para las empresas de juego online y entre otros empresarios muy cercanos al PRO como Daniel Angelici. Sí, sí, sí. Qué debate de mierda también, que sea, que esté en igual de condiciones decirle, votás con el kirchnerismo en una comisión del Senado, del Congreso, que decirle, estás haciendo lobby para una empresa de apuestas para que apuesten los pendejos. Sí, sí, pero es un poco lo que conversábamos ayer sobre los posicionamientos políticos. Claro. Hace muchos años que hay un sector de la política que se ubica según donde está el kirchnerismo. No importa quién gobierna, no importa qué está pasando. Sí. Donde está el kirchnerismo yo estoy enfrente y punto. Se terminó. Es una ecuación muy sencilla, muy berreta de desempeñarse en política, pero que personajes como Giudici vienen aplicando casi de manera... Sí, 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 tajante. Tajante. La trayectoria de ser anti-kirchnerista, como los iglesias y todo eso. ¿De qué espacio político son del anti-kirchnerismo? Claro. ¿Y qué propones? Lo contrario a los kirchneristas. Bueno, corta. Pero mirá que cambiaron algunas cosas igual. No importa, no. Es que además el tema de por qué se calentó tanto Maxi Ferraro. Ellos venían laburando sobre un solo dictamen. Sí. Y este último dictamen que aparece de la mano de Giudici y toda la gente esta, apareció medio de sorpresa. Y era raro porque justamente toda la parte más laxa de dónde se podía poner publicidad o no estaba ahí, digamos. Muy endeble, digamos. Por eso se calenta Ferraro. Bueno, chicos, el Banco Central informó que ya está en circulación el nuevo billete de 20.000 pesos. ¿Alguien tiene 20.000 pesos a la mano? No, no tiene todavía uno de estos. Empiezan a circular desde hoy, así que ahí empieza a distribuirse en sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país. En el frente está la cara de Juan Bautista Alberdi y en el reverso la casa natal de Juan Bautista Alberdi. Algo así como el prócer de los libertarios. Sí. Mucho para charlar sobre Alberdi. Sí. Y efectivamente está en condiciones de ubicarse dentro de la lógica libertaria de las cosas. Pero, bueno, es a que ubican como, bueno, el faro, ¿no? Sí, bueno, el que hizo la Constitución, más cuestiones. Bueno, en fin, ahí está. Le puse la voz a eso yo. ¿A qué? ¿Al billete? Sí. ¿A este? Sí. ¿En serio? Claro. ¿Tenés sonido? ...de variabilidad óptica. ¡Gamiela! ...cambia de color del magenta al verde al inclinar el billete y presenta un efecto dinámico tridimensional. ¿Sos vos? Sí, sí. Imagen latente. Las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete como un plazo. Ah, te vendiste. Contrataciones acá. Identificación para personas con cilera. ¿Te vendiste al gobierno? No, no, no. ¿Llávate con carina? Llamate con carina. Hace mucho que laburo. Cuando cambió el gobierno, seguimos laburando, grabando estas cosas. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta, no se enteraron. ¡No! 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 ¡No digas nada, no digas nada! Para saber más sobre el billete de 20 mil pesos. Bueno, 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 bueno. No es Gaby de Lelicis. No pongan, no pongan. No es, es otra locutora. No lo pongan en el resumen, sáquenlo. Es otra locutora. Graciela de Lelicis. Sí. De Lelucci, no. De Lelucci. Es Graciela de Lelucci. Qué buena locutora igual que Graciela de Lelucci. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Del carajo, del carajo, del carajo. Ay, qué momentazo. No puedo creer que nos enteramos en vivo. Es infiltrada, me dice. No sean pelotudos. No, qué consejo de... Bueno, no, está bien. Es trabajo. Igual ahora también. Es la locución de un billete, chicos. Hackeando el sistema, me dice. Mira, Martín entretene todo. Sí, tampoco dijo guante... Claro. Sos el topo dentro de maldites. Y además, ¿no querían un billete de 20 mil pesos? Ya sabemos todo lo que significa. Sí. Pero bueno, la verdad que andar con billetes de mil pesos para todo lado. Muy bueno, Graciela de Lelucci. Buena locución. Es otra persona. Ella es Gabriela de Lelucci y es nuestra. La de ahí es. Bueno, amigos, para ir cerrando, volvemos a la polémica en el fútbol. Tiene que ver un poco con lo de recién, apuestas, timba y qué sé yo. Hoy juega la selección argentina contra Paraguay por eliminatorias. Sí. 20-30. Habló el DT y se refirió al caso de la polémica de la semana, del debut del streamer Spring en Riestra. Remarcó que lo que les cuesta a los jugadores de llegar a primera, bueno, todo ese mismo discurso, que no vuelva a suceder por el bien del fútbol, dijo Scaloni. Bueno, a ver, hay que ser lo más sincero posible y imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Primero que yo tengo guardado mi debut en primera división como algo posiblemente de los mejores momentos de mi vida. Y eso, bueno, todo el mundo ha dicho lo mismo, que lo que cuesta llegar ahí. Dicho esto, creo que el comité de ética va a trabajar sobre esto, imagino que va a ser ejemplar y que no vuelva a suceder. Por favor, que no vuelva a suceder porque creo que por el bien del fútbol, los que amamos este deporte, sin falta de respeto a nadie, creo que esto no tiene que volver a suceder. Es algo que tiene que quedar ahí. Los que han hablado han dicho que no va a volver a pasar y eso, desde el lugar que me ocupa, espero que así sea. Bien, ahí estaba el técnico de la selección argentina, Leonel Scaloni, el técnico campeón del mundo, refiriéndose a toda esta polémica que creo que al final terminó siendo una pésima movida de marketing para la marca, pero además una pésima movida de marketing para las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, ¿no? Es como el ejemplo de... Sí, claro. Viste, Guau, decís, che, a veces cuesta dar algunos debates porque en el imaginario no está a mano cómo sería lo que... Bueno, ahí está, así sería. Sí, es como... Ese es un ejemplo de cómo serían las sociedades anónimas deportivas. Pero pusieron mirar por el agujerito de las llaves, ¿viste? Y viste eso y dijiste, ¡ah, mierda! Lo que pasa también, lo de Riestra no es una novedad, lo que pasa es que en estas hicieron una de más, ¿no? Sí, sí. Vienen haciendo varias ya de cómo el marketing y cómo la administración del club como una empresa venía generando ya polémica desde hace tiempo. No sé si se acuerdan, pero en un verano hicieron pretemporada. Sí. Van los equipos a hacer pretemporada a la costa, corren en la playa, ¿viste? Etcétera. Los hacían correr a las 3 de la mañana en la bajada de un boliche de la costa. ¿Para qué? Y para que los que estaban en el boliche veían gente a entrenar, sacaran una fotito, los iban a redes, aparecía el sponsor. Era todo alrededor del marketing. Pero hacían ir a entrenar a los tipos a la playa a las 3 de la mañana, jugadores de fútbol, con la joda ahí arriba. Sí, bueno. Después está el arquero, lo del arquero cuando saca. El arquero es influencer. El arquero cuando saca del arco. Sí. El arquero suplente. Lo han hecho sacar del arco y en el momento en el que el arquero saca del arco, la cámara enfoca al arquero. Claro. Y tiene al lado del arco, en vez de una botellita de agua, una latita de pit. Y antes de sacar, Tuqui toma. Es una locura, chico. Sale en cámara. Es una locura. El arquero mete muy buenos arces, mete el pelado. Mete muy buenos penetes. El otra vez se mandó una tajada y hizo así, se tomó una lata entera. Y en la arenga del partido previo al partido del escándalo, estaba el capitán ahí en el vestuario, la ronda de jugadores, sprint parado ahí y era la arenga, acá nadie nos regala nada, que verimos, qué sé yo. Todo estéticamente muy cuidado con la marca. Termina el tipo a hacer la arenga. Yo no es con el jugador, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es lo que le pide, qué sé yo, ni idea. Termina el tipo a hacer la arenga. Muchachos, vamos, vamos. Termina de hacer la arenga y acasa una lata de speed y se toma un trago para la cámara y siguen y van rumbo a la cancha. Pero la puesta en escena de la latita en todo momento es como decir, bueno, ahí tenés hasta dónde llega el mercado, el marketing y en este caso el empresario o dueño, aunque no se permita, del club. Una pequeña muestra, es como una muestra gratis que te dan en la calle, una muestra gratis de cómo serían las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Sí, en este caso igual que, si no están permitidas, igual está andando, está andando. Tiene que hacer cargo la gafa. Yo creo que Chiquitapia es muy enojado también por estas horas con el asunto. Claro, es uno de sus clubes favoritos, Deportivo Riestra. Sabemos todo lo que pasa con Riestra, sabemos todo lo que pasa con Talleres, sabemos todos que hay empresarios o representantes que administran clubes. Bueno, sí, el Kun Agüero también estuvo con Santiago Caputo en la Casa Rosada, se sacó una foto con la diputada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La locutora. Me encanta Kun Agüero, me encanta Kun Agüero, y estamos charlando muy seriamente acerca de algo que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo, que es las sociedades anónimas en el fútbol, porque el fútbol también hay que liberarlo. Es igual, boludo. Es más igual que la propia diputada. Se sale muy bien, boludo. Es increíble, qué locutora, qué locutora. Para esa actividad total. Bien amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, una mirada absurda de una realidad crítica.